Vigilancia Epidemiológica y la importancia que tiene para ustedes que como médicos pasantes se incorporan el día de hoy a sus actividades y se incorporan también al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica como fuente primaria de información y como elemento fundamental para el desarrollo de las acciones de la misma. La Vigilancia Epidemiológica es una de las acciones fundamentales en la epidemiología y si entendemos a la epidemiología como el estudio de la frecuencia, la distribución y los factores determinantes del proceso de salud enfermedad en las poblaciones, la Vigilancia Epidemiológica se constituye entonces como el seguimiento sistemático y continuo de dicha frecuencia, distribución y dichos determinantes. Esto nos permite entender de mejor manera el comportamiento de las enfermedades a nivel poblacional, lo cual nos da elementos para la toma de decisiones en salud pública y que elemento fundamental por tanto para saber que debemos de hacer en salud pública y que debemos de hacer para mejorar el nivel de salud de las poblaciones. De esta manera, la Vigilancia Epidemiológica se define como la recolección sistemática de información sobre problemas específicos en poblaciones, su procesamiento y análisis y su oportuna utilización para quienes deben tomar decisiones para la prevención y control de riesgos y daños correspondientes. Es así como la Vigilancia Epidemiológica forma parte y que es un componente esencial en la toma de decisiones en salud. De ahí el eslogan de información para la acción, es decir, la Vigilancia Epidemiológica debe generar información que sirva para la toma de decisiones, que sirva para la implementación de acciones en salud pública. Como decíamos anteriormente, la Vigilancia Epidemiológica o Vigilancia en salud pública es un instrumento básico en la toma de decisiones. Esto nos va a permitir, por un lado, identificar la situación y cambios en el perfil de salud de la población. También nos da elementos para orientar la investigación epidemiológica y un elemento fundamental de la Vigilancia Epidemiológica en salud pública es que nos da elementos para poder evaluar la efectividad de las intervenciones de prevención y control. Es por eso que dentro de todo programa de prevención y control de enfermedades debe estar el componente de Vigilancia Epidemiológica como un elemento fundamental para proveer de información a los tomadores de decisiones. Hablando un poco de historia, la Vigilancia Epidemiológica es tan antigua como el hombre mismo. Sin embargo, las primeras acciones formales de Vigilancia Epidemiológica se dieron en la Edad Media cuando llegaban los barcos plagados de individuos que traían enfermedades y esto ocasionaba los grandes brotes epidémicos en Europa. A partir de ahí se empezaron a tomar las primeras acciones en las cuales se implementaron actividades de vigilancia cuando llegaba un barco. Subían inspectores sanitarios y identificaban a aquellos individuos sospechosos de enfermedades y decretaban cuarentena en los mismos. Por lo tanto debían de permanecer cuarenta días en el barco posteriormente que habían llegado a Puerto para tener la seguridad de que ningún individuo enfermo iba a descender e iba a causar una epidemia. Sin embargo, ya formalmente es William Farr en el siglo XIX, que es el padre de la epidemiología, el cual estableció en Londres un sistema de estadísticas vitales. Fue el primero que se preocupó realmente por un proceso sistemático de recolección de información específicamente específicamente. Él formuló los principios básicos de la vigilancia que hasta la fecha llevamos a cabo. En primer lugar, la recolección de estadísticas vitales o recolección de información, el agrupamiento y evaluación de los datos y el reporte de resultados. Estos componentes hasta la fecha son los principios básicos de la vigilancia. Es decir, la vigilancia debe basarse en recolección de información, en agrupamiento, evaluación y análisis de esa información y en el reporte de resultados. William Farr, por tanto, es por eso considerado el padre de la vigilancia epidemiológica. El concepto de vigilancia epidemiológica como tal ha evolucionado. Ha evolucionado de acuerdo a las necesidades que se van presentando de utilización de la información. Es por eso que el concepto ha cambiado en términos de su nomenclatura. La vigilancia epidemiológica actualmente se le conoce como vigilancia en salud pública, ya que no solamente debe de obtener información sobre el comportamiento de enfermedades, sino también sobre las diferentes acciones y los resultados que van dando. Sin embargo, en los últimos años en México se ha adoptado el término de inteligencia epidemiológica. Término actual y vigente en el cual el énfasis fundamental es en la necesidad de que esa información no solamente sea recolectada y procesada, sino que sea analizada esa información. Y que esa información al realizarse un análisis de elementos extras que permitan una mejor toma de decisiones y implementar mejores acciones en salud pública. Como ustedes saben, a partir del año 2000, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud proponen lo que llamaron las funciones esenciales de la salud pública, que son todas aquellas acciones que la salud pública debe seguir y que marca todo el campo de acción de esta disciplina. La vigilancia de salud pública o la vigilancia epidemiológica forma parte importante de estas funciones esenciales. De hecho, es la segunda función esencial, seguida de otra función meramente epidemiológica que es el seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud. Pero en segundo lugar está la vigilancia de la salud pública, la investigación y el control de riesgos y daños como parte fundamental de lo que son estas funciones esenciales. Ahora bien, para que la vigilancia epidemiológica sea útil y efectiva, debe de cumplir con ciertos atributos que se presentan en esta diapositiva. En primer lugar, la información debe recogerse en forma sistemática. Esto significa que la vigilancia no es recolectar la información y tenerla en una sola ocasión, sino que sistemáticamente se debe de estar recolectando la información sobre el comportamiento de las principales enfermedades. En México, en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, está establecido que esta información se recoja de manera semanal a través de las hojas diarias del médico que ustedes manejarán. Ustedes, en esas hojas diarias, registrarán los casos diariamente y cada semana tendrán que hacer un concentrado a través de su IVE y reportarlo a las instancias correspondientes para que esa información sea procesada, analizada y reportada de manera sistemática. De tal manera que semanalmente contemos con el número de casos nuevos para aquellas enfermedades que se consideran prioritarias en nuestro país. Por otro lado, la información debe ser específica y selectiva. Es decir, solamente aquella información que sea útil debemos de recolectar. Por eso, en este caso, en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, está establecida un listado de enfermedades que son aquellas que deben ser sujetas a vigilancia. Esas enfermedades son las que tienen ustedes en su formato SUIBE 2005, en el cual ustedes observarán cuáles son las enfermedades que son, deben de estar reportando periódicamente y sistemáticamente. En tercer lugar, la información debe estar vinculada a acciones de prevención y control. Esto es lo que conocemos como información para la acción. Muchachos, información que se recoge y no se utiliza es como si estuvieramos recolectando basura. La información debe de ser utilizada, la información debe de ser analizada, debe de ser tomada en cuenta para la toma de decisiones. Si de la vigilancia epidemiológica no derivamos acciones, entonces quiere decir que no estamos haciendo nada útil para la población. Por lo tanto, es muy importante que tengan ustedes en cuenta esto, porque de la información que ustedes recolecten dependerán las acciones que se lleven a cabo. Y esto es fundamental, porque si ustedes no recolectan la información adecuadamente, entonces no tendremos información correcta y esto llevará a decisiones equivocadas. La información, por otro lado, tiene como referencia a la población. Es decir, la vigilancia epidemiológica se lleva a cabo a nivel poblacional. Es información que tenemos de la población que tenemos a nuestro cargo. Y la vigilancia epidemiológica es una función de Estado. Es decir, corresponde a las instancias estatales y nacionales, a las instancias gubernamentales, establecer la normatividad para la vigilancia epidemiológica. De ahí que es precisamente las instancias gubernamentales, a través de la Secretaría de Salud, como órgano normativo y como instancia normativa del Sistema Nacional de Salud, el que establece la norma oficial mexicana 017 para la vigilancia epidemiológica y establece los principios básicos y los padecimientos que deben ser sujetos a la vigilancia. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica es operado por el Consejo Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, en el cual están representadas todas las instituciones del sector salud. Pero el que lleva a la cabeza, el que establece la normatividad, el que lidera este consejo, es la Secretaría de Salud, dado que así está establecido en nuestras leyes. Es así como la vigilancia epidemiológica debe ser considerada como un proceso de medición sistemática de problemas de salud prioritarios para la población. Ese proceso de medición sistemática requiere del registro y procesamiento de los datos para que realmente arrojen información útil para la toma de decisiones. Este proceso implica la comparación e interpretación de los datos, con el fin de detectar posibles cambios o diferencias en el estado de salud. Tres elementos fundamentales, por lo tanto, son primero, que es un proceso continuo sistemático, que es un proceso de escrutinio de tendencias, es decir, la vigilancia epidemiológica debe de observar la tendencia que siguen los principales problemas de salud a través del tiempo. Y por último, es un proceso de comparación, ya que el poder comparar la información de nuestra población, ya sea con otras poblaciones, o con la jurisdicción, o con el estado, o con el país, o con otros países inclusive, nos permite tener elementos de juicio para poder establecer si realmente hay problemas y necesidades de salud en la población. Resumiendo entonces, la vigilancia es un proceso de recolección, análisis, interpretación y diseminación de la información. Es, como decíamos hace un momento, información para la acción, que nos permite, por un lado, establecer prioridades, nos permite llevar adecuadamente la planeación, implementación y evaluación de actividades de promoción de la salud, de prevención y control de daños, de investigación, y nos permite también fomentar actividades de capacitación. Todo este universo, que es la vigilancia epidemiológica, parte de un elemento fundamental. Ustedes, ustedes como pasantes, como médicos de las unidades de salud, como responsables de la atención de primer nivel, ustedes son la piedra angular del sistema de vigilancia, ya que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica parte precisamente de la recolección de información que ustedes hagan de su consulta diaria, a través de la hoja diaria del médico y a través del adecuado llenado del formato del SUIBE, el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, componente fundamental del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en el cual está cimentado toda nuestra vigilancia epidemiológica y nuestra toma de decisiones en salud pública. Los objetivos, por tanto, de la vigilancia epidemiológica son los que vemos en esta diapositiva. En primer lugar, detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de las enfermedades. Este objetivo es fundamental, ya que la vigilancia epidemiológica es la que nos permite identificar de manera oportuna aquellos cambios que pudieran indicarnos situaciones de alarma o de alerta epidemiológica, o bien la identificación de brotes y epidemias. Si no tuviéramos esta información, no podríamos detectar oportunamente estos cambios y, por lo tanto, no tendríamos los elementos necesarios para implementar las acciones de manera oportuna y el daño que se daría a nivel poblacional sería mayor. La identificación, cuantificación y monitoreo de las tendencias del proceso de enfermedad también nos sirve para detectar estos cambios, ya que a través de la vigilancia que se da a través del tiempo podremos ver en qué momento se está incrementando la presencia de una enfermedad. Nos permite, por otro lado, establecer patrones de comportamiento. Por ejemplo, las infecciones respiratorias. Sabemos que son más frecuentes en los meses de invierno. Sabemos que las enfermedades diarréicas, por otro lado, son más frecuentes en los meses de verano. La vigilancia epidemiológica nos ha permitido establecer estas tendencias, estos patrones de ocurrencia. Nos ha permitido identificar en qué épocas del año se pueden presentar ciertas enfermedades o nos ha permitido identificar también cómo se comportan de acuerdo al género, de acuerdo al grupo de edad, si afecta más a los niños, a los adultos, a los adultos mayores, si afecta más al género de sexo masculino que al femenino, o si hay algún patrón de ocurrencia de acuerdo a la ocupación, de acuerdo al estado civil, de acuerdo al nivel socioeconómico, etc. Por lo tanto, ha sido una fuente importantísima para conocer y comprender de mejor manera el comportamiento de los problemas de salud a nivel poblacional. El recambio también que ocurre a nivel de los agentes del huésped y de los medios y del medio ambiente, elementos fundamentales en la teoría epidemiológica, es otro de los objetivos de la vigilancia epidemiológica. Un ejemplo muy claro es el del Mosco Aedes aegypti, vector para que se presente el dengue. En el Mosco Aedes aegypti, tradicionalmente sabíamos que era muy raro que se presentara a alturas mayores de los 1200 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, con todo el cambio climático que ha ocurrido en nuestro planeta, curiosamente, el Mosco ya se está presentando, ya lo estamos presenciando en alturas superiores a estas. Ya se la ha encontrado inclusive en lugares como la Sierra de Oaxaca. O bien, recordemos la epidemia del dengue que hubo en León hace unos cuantos años, que nadie esperaba que hubiera dengue en León por la situación geográfica de esta ciudad a una altura superior a los 1200 metros sobre el nivel del mar y que realmente preocupó a los servicios de salud de ese estado y realmente se tuvieron que tomar acciones porque se presentó de una manera súbita e inesperada. El detectar cambios en las prácticas de salud, la investigación y el control de enfermedades y la planeación son también objetivos de la vigilancia epidemiológica y uno que merece mención aparte también es la evaluación de las medidas de prevención y control porque nos permite también observar si realmente pudimos modificar una tendencia o pudimos modificar un comportamiento de acuerdo a las acciones que hayamos tomado a nivel poblacional. Ahora bien, ¿cuáles son los eventos de salud que deben estar sujetos a vigilancia? Esto está establecido por normas no solamente nacionales sino internacionales y vemos aquí en esta lámina precisamente que las enfermedades sujetas a vigilancia por un reglamento sanitario internacional son por ejemplo cólera, peste, fiebre amarilla son enfermedades sujetas a vigilancia por normatividad internacional. La Organización Mundial de la Salud determinó en una Asamblea Mundial también que la fiebre recurrente, la poliomielitis, el paludismo y la influenza eran enfermedades sujetas a vigilancia. La influenza es claro lo que estamos viviendo en estos momentos y lo que vivimos en el 2009, entonces es claro por qué debe ser sujeta a vigilancia. El paludismo en México ustedes saben que fue un problema de salud pública hasta hace unos cuantos años y que no debemos de confiarnos con respecto al mismo. La poliomielitis a pesar de que está oficialmente erradicada en nuestro país, el virus anda circulando, por lo tanto no debemos de descuidar ni bajar la guardia en términos de vigilancia epidemiológica. Enfermedades entonces que han sido total o parcialmente erradicadas como es, como decía yo, la poliomielitis y la viruela son enfermedades que deben de ser sujetas a vigilancia a pesar de estar erradicadas. Enfermedades que se encuentran en fase de eliminación también, por ejemplo el sarampión en México. El sarampión debe de estar sujeta a vigilancia porque la presencia de un caso debe alertar a los sistemas de salud porque puede ocasionar un brote al haber un mayor número de susceptibles en la población. La rubeola, la parotilitis, la sífilis congénita, que son enfermedades que aparentemente dicen ustedes bueno, pues es que yo no estas enfermedades no las considero frecuentes, sin embargo, precisamente porque están en fase de eliminación debemos de estarlas vigilando continuamente. Enfermedades que son altamente letales y de corto grado de incubación como el cólera, como el ébola, que en México no ha llegado afortunadamente, que se ha circunscrito únicamente a África, pero que debemos de tener muy presente la vigilancia epidemiológica, son también enfermedades de vigilancia. Enfermedades que consideradas emergentes, reenergentes y desconocidas, como dengue, tuberculosis, VIH, SIDA, encefalopatías, también son sujetas de vigilancia. Las enfermedades no transmisibles, fíjense, no solamente las enfermedades transmisibles deben de ser sujetas de vigilancia. También las enfermedades no transmisibles debemos de vigilarlas, como es cáncer cérvico uterino, el infarto agudo del miocardio, los accidentes, la diabetes, debemos de estarlas vigilando. Son enfermedades que de acuerdo a nuestra transición epidemiológica, ustedes saben que están como primeras causas de muerte en el país y en el estado de Yucatán también. Daños a la salud provocados por sustancias tóxicas ambientales, como intoxicaciones por plomo o por órganos fosforados, debemos de tenerlas en cuenta la vigilancia. Los factores de riesgo, como hipertensión, tabaquismo, estrés, malnutrición, el alcoholismo, las condiciones saludables o de salud positiva, la lactancia materna, es algo que debemos de estar vigilando, que realmente se dé, que realmente se lleve a cabo, que llevemos a cabo esas actividades, o de fomento de actividad física, la salud ocupacional, es una rama muy importante, y eventos sociales, que desafortunadamente en esta época estamos viviendo y que debemos de vigilar, porque tienen finalmente efectos en salud, como es la violencia, el abuso sexual, la diligencia y la migración. Ustedes dirán, entonces, ¿cuáles son los criterios para determinar qué problemas deben de ser sujetos de vigilancia? Los podemos resumir en tres puntos. El primero de ellos es su importancia en salud pública, la cual se define en base a su magnitud, es decir, a su frecuencia, entre más frecuente sea un problema de salud, más importante va a ser, y en función de su trascendencia, es decir, del impacto que tiene este problema de salud, ya sea a nivel individual, familiar o social. La combinación de ambos, o la presencia de alguno de ellos, son determinantes para que un evento de salud sea sujeto a vigilancia. Por ejemplo, las infecciones respiratorias agudas, sin complicaciones, sabemos que no tienen una mayor trascendencia, pero que por su magnitud, por su alta frecuencia, deben ser sujetos a vigilancia. Otros problemas, como el VIH-Sida, que no es de tanta magnitud como las infecciones respiratorias, pero que su trascendencia es muy alta, eso define que sea sujeto a vigilancia epidemiológica. Habrá otros problemas que combinen ambos, y que por lo tanto será necesario someterlos a vigilancia. El segundo criterio es que deben de existir acciones específicas para su prevención y control, es decir, deben de ser problemas vulnerables. La vulnerabilidad es un criterio muy importante, porque es la sensibilidad o la susceptibilidad que tiene un problema de ser prevenido y controlado. Si la vigilancia epidemiológica es información para la acción, por tanto debemos entender que para que un problema sea sujeto a vigilancia es porque va a poder ser prevenido y controlado. Y por último, los datos relevantes deben de estar fácilmente disponibles, es decir, debemos de tener la información y es por ello que existen los sistemas de información para proveernos de los datos necesarios para llevar a cabo la vigilancia epidemiológica. El sistema de vigilancia epidemiológica es un sistema de información. Hay múltiples sistemas de información. En México, en salud, tenemos el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el SINAVE, que a través del SUIBE, el Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica, nos da la información para la toma de decisiones. Pero tenemos también el SIS, que es el Sistema de Información de Salud. Tenemos en algunos estados el SIGO, Sistema de Información Gerencial para los Hospitales, y otros sistemas de información. Como sistemas de información, cuyo principio insumo básico es la información, del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la información de la que se alimenta debe tener ciertas características. La información debe ser oportuna, es decir, debe de estar en el momento adecuado para la toma de decisiones y poder prevenir o controlar el problema. Debe ser fidedigna, es decir, debe de ser confiable, debe de ser realmente que esa información podamos nosotros tener la confianza de que es verídica, de que es real. Aquí juegan un papel fundamental ustedes. Debe de ser completa, es decir, no debe de ser parchada, debe de tener toda la información necesaria, debe de ser objetiva, no debe de estar sesgada por intereses personales de nadie, debe ser válida y ya mencionábamos que en algún momento debe ser comparable. Aquí, en esto, es donde yo quiero detenerme un momento y reflexionar con ustedes. Ustedes son la fuente primaria de la información para la vigilancia epidemiológica. Lo he dicho ya en otros momentos, pero prefiero reiterarlo y enfatizarlo. Si ustedes no llenan bien sus hojas de áreas del médico, y si ustedes no llenan bien sus formatos para la vigilancia epidemiológica, el SUIBE 2005, tenemos el riesgo de no contar con información oportuna, fidedigna, completa, objetiva, válida y comparada. Si ustedes por algo no llenan, no reportan un caso, ya en ese momento ya no tenemos información completa. Si por algo olvidan un dato y no lo plasman, ya no tenemos información completa y no tenemos información fidedigna. Si se equivocan en el diagnóstico al pasarlo de un formato a otro, ya no es información fidedigna. Si no reportan cada semana, ya no es información oportuna. Si alteran la información, ya no es información válida. Todo esto, recuerden que esta información va de ustedes a otros niveles y llega hasta el nivel nacional en la Dirección General de Epidemiología y de ese nivel se retroalimentan los servicios de salud, se retroalimentan los programas y se toman las decisiones nacionales. Pero también a nivel estatal se toman decisiones con la información de la vigilancia epidemiológica. También a nivel jurisdiccional. Y ustedes debieran tomar decisiones en función de la información de la vigilancia epidemiológica. De ahí la importancia que tiene este disco, este esfuerzo que está haciendo el gobierno de los servicios de salud de Yucatán, para que ustedes estén conscientes y se den cuenta de la importancia que tiene la vigilancia epidemiológica dentro de las actividades. Y que no lo vean como una actividad de relleno más. Que no lo vean como algo que no tiene importancia, que es papeleo. Yo no estudié medicina. Para eso hay que flojera. Eso es un elemento fundamental. Piensen en una población. Piensen en una iatrogenia a nivel poblacional. Piensen que una iatrogenia a nivel individual puede llegar a causar hasta la muerte de un individuo. Pero una iatrogenia a nivel poblacional no va a ocasionar una muerte. Va a ocasionar muchas. Y las iatrogenias a nivel poblacional, muchas, se dan por defectos en la información. Por mala información derivada de una mala práctica de vigilancia epidemiológica. Por alguien que por ahí en una unidad de salud no reportó, no llenó los formatos. Los llenó mal, le dio flojera, lo inventó. Y eso provoca un daño irreparable a nivel poblacional. Entonces ustedes son la principal fuente de información para la vigilancia epidemiológica. Y ustedes son los que recolectan y notifican esa información. Para que en otras instancias la analicen, la interpreten y lo retroalimenten a ustedes. Sobre cuál es el comportamiento epidemiológico de la población en su cargo. La vigilancia epidemiológica está basada en el artículo cuarto constitucional. El cual establece el derecho a la salud que tenemos todos los mexicanos. La vigilancia epidemiológica es un mecanismo de apoyo para que se pueda llevar a cabo este artículo cuarto constitucional. Y se basa y se operacionaliza a través de la norma oficial mexicana 017. La cual tendrán ustedes disponibles en este mismo disco para que la puedan leer y la puedan conocer. La norma oficial mexicana establece que existe un sistema nacional de vigilancia epidemiológica. Que se operacionaliza a través del sistema único de información para la vigilancia epidemiológica, el SUIVE. El SUIVE a su vez tiene su componente informático que es el SUAVE, Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica. En todo este componente, la información que alimenta este sistema son las unidades de primer nivel. Para poder contar con información del segundo y tercer nivel, se creó a finales de los noventas, la red hospitalaria para la vigilancia epidemiológica, la ROBE, la cual recoge información de los principales problemas hospitalarios, como infecciones nosocomiales, defectos del tubo neural, egresos por complicaciones por diabetes mellitus, por enfermedades cardiovasculares, etc. La mortalidad es un componente muy importante, porque nos muestra también daños a la salud. Y la mortalidad, la información de la mortalidad la obtenemos a través de un subsistema, que es el Sistema Estadístico y Epidemiológico de las Defunciones, el CERF, el cual toma la información de los certificados de defunción. De ahí también la importancia de un adecuado llenado de los certificados de defunción, de las causas básicas de muerte. Porque esta información va a este sistema, y este sistema es el que nos da información sobre la mortalidad, que también es muy importante para la vigilancia epidemiológica. Y contamos por otro lado con los sistemas especiales. Los sistemas especiales que son diseñados para aquellas enfermedades que por su importancia, es decir, por su magnitud o trascendencia, requieren de una comprensión más profunda de los mismos que son su comportamiento. Tenemos sistemas especiales para micobacteriosis, para enfermedades transmitidas por vector, para infecciones respiratorias, para enfermedades diarréicas, para enfermedades crónicas, para accidentes y lesiones, para adicciones, etc. Estos sistemas especiales son muy importantes, porque funcionan a través de la detección de los casos que hace el SUIBE, pero amplían y buscan ampliar la información sobre el comportamiento de las enfermedades, y tener un mejor panorama epidemiológico de los mismos. Elementos importantes de apoyo para la vigilancia epidemiológica son el Laboratorio Estatal de Salud Pública, con su contraparte nacional, que es el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, el INDRE, a través de los mecanismos de investigación, de evaluación y de capacitación. Pero repito, y quiero concluir con esto, la clave angular, el punto de partida de un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y el elemento fundamental para que la información sea válida, confiable, oportuna, fidedigna y completa, son ustedes. Y como tal, yo quiero que se lleven este mensaje. Si ustedes no llevan bien la información, tendremos un sistema defectuoso. Si el sistema es defectuoso y nos da información mala, tomaremos malas decisiones y es un gran beneficio de la salud de nuestro corazón. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!